Renan, Presidente Municipal Mérida. Futuro seguro para todos. Para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos del municipio, los candidatos a la Alcaldía de Mérida, Renan Barrera, y a la Gubernatura de Yucatán, Mauricio Vila, trabajarán en conjunto para dotar de equipamiento y tecnología a la Policía Municipal, con el firme objetivo de combatir los robos casa-habitación y ampliar la jurisdicción de la corporación. Con la profesionalización de los elementos de la Policía Municipal, Renan aseguró que su gobierno será aliado y seguro, pensando en el bienestar de las y los meridanos, una propuesta que surgió del sentir de los ciudadanos que lo han recibido en sus recorridos en colonias y comisarías. Durante una reunión con el Consejo Directivo y Agremiados de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán, los aspirantes por el PAN y Movimiento Ciudadano cerraron filas y refrendaron su compromiso en la lucha contra la delincuencia y garantizar las condiciones de seguridad y tranquilidad que se merecen las y los meridanos. Renan, Presidente Municipal Mérida. Futuro seguro para todos.